Hola, soy Gris Donofre. Yo soy Antonio Trócoli. Y esto es Lo Nuevo de la Océana Independiente. Polvo regresa a los escenarios con una gira nacional. Se presentará el 14 de septiembre en Loja, el 15 de septiembre en Cuenca, el 28 en Río Bamba y el 29 en Ibarra. Atentos en estas ciudades para recibir el futuro. Llega el Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea 2018. Del 12 al 16 de septiembre el Teatro Variedades será inundado por sonidos de todos los colores y sabores. Habrá música electroacústica y experimental, videoarte, arte sonoro e instalaciones acústicas. No se pierdan de este festival emblemático. Mixtura 2018. Este 2 y 13 de septiembre en el Salón Azul de la USFQ se llevará a cabo una gran conferencia sobre medios y creatividad en la era postdigital. Habrán paneles de cine, periodismo y gestión cultural con invitados nacionales e internacionales. Caerán. Paola Navarreta lanza el videoclip para mañana. Un single de su segundo disco, Verde Fugaz. Y nos habla sobre el dejar ir a alguien. El video fue dirigido y animado por Adriana Crespo. En él, Paola se fragmenta mil veces para convertirse en un collage en movimiento. El Instante Microteatro presenta Preguntas inquietas. Tendrán funciones del 14, 21 y 28 de septiembre en el útero. En ellas presentarán distintas microobras acerca de la adolescencia. Vayan a reencontrarse con su adolescente interno. Atentos todos en Quito. Tenemos dos entradas para el cumbión de verano. Para participar tienes que mandarnos tu mejor coreografía con el Thalia Challenge. Suban su video a Instagram y etiqueten al cumbión y a Radio Cocoa. Tienen hasta el 19 de septiembre para mostrarnos sus mejores pasos. Él empezó un crowdfunding para financiar su nuevo disco Flora, con el que homenajea a su segunda hija. Vayan a darle amor. Moon publicó una foto misteriosa en su Instagram con la fecha 19 de septiembre del 2018. ¿Qué será que nos tienen preparado? La banda argentina Los Caídos sacó un cover del clásico legendario Alcalde Buenos Días, de Mortal Decisión. Escúchenla en YouTube. Esto fue todo por esta semana. Denle like, suscríbanse y compartan. Nos vemos la próxima. Bye.